Llevan dos días montando toda la infraestructura necesaria para que este sábado pueda celebrarse el sorteo especial Cruz Roja de Lotería Nacional desde la Plaza Mayor de Ourense. El sorteo se realizará por el sistema de bombos múltiples que ya están colocados sobre el escenario en el que se desarrollará todo el evento. Este sorteo queda enmarcado dentro del acuerdo de colaboración firmado en el año 2014 entre Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja Española. La duración del convenio es por cuatro años, entre 2014 y 2017. La emisión consta de 10 series de 100.000 billetes cada una, a 120 euros el billete, dividido en décimos de 12 euros. En total se distribuirán en premios el 70% de la emisión, 84 millones de euros. Los premios más importantes serán un primer premio de un millón de euros por serie, un segundo premio de 250.000 euros por serie y un tercer premio de 50.000 euros por serie.